¡Pá, güey! ¡Pá, güey! No se termina la guerra, no se termina la forma de matar a las perras Porque al final se muere la reina de Ingalaterra Y eso es lo que está desencadenando otra guerra Es otra guerra pero suena más grande, mil temas grandes, lo sabe el Andes Esto no es negrana, a este le dan gritos de más para contestarme No pasa nada, vos ya te comes la peli Tenemos más mentiras que las mentiras de Tinelli Yo sabía que ibas a rimar peli con Tinelli Porque estaba justo en contra de dar débil ¡El tiempo! Picante, picante al trote, muy bien, bien ahí Viene el cambio, empieza Damián, termina Javi DJ Paco, rompete esa mierda ¡Oh, oh, 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 oh ¡Tres, dos, uno! Vos trata de estar contento Yo no encuentro arrepentimiento Siempre suelto mis sentimientos Si ahora me encuentro contento No soy táctico, básico, correcto Yo solamente al freestyle le meto Y vos te vas a hacer gritar La fortaleza de tu agravio y la debilidad en tu argumento Y entender que no ves todo lo que siento A tus rimas yo las presiento Cierro los ojos, después me encuentro Para ver que hay un conducto abierto Hay un núcleo, ahora está muerto Yo deduzco todo tu conocimiento Vos no podés entender en un día lento Cómo yo empiezo a explotar mi dialecto Negro vos ya estás muerto Vos tenés mi conocimiento Soy un libro abierto Te dejo el beat, no está acomodado Yo no soy de las personas que creen en los días contados Yo veo y me paro, peso pesado Tu pluma lo dejo quebrado Estamos acá en el acantilado Vos un camión rojo, tú acoplado Así metido mi negro Siempre a cara de perro Negro soy malo sin fierro Peor que película de terror Peor que película de terror Parece peli de Nintendo El beat se corta y no lo entiendo Que lo haga ya me está aburriendo Yo no te estoy comprendiendo Compra y venta no lo entiendo Vas a ver todo mi sueldo No que las deudas saldadas El Demian la agrada hasta el que usa el cuaderno Porque mi lírica parece inexplicita Nunca escrita Mientras que este frita sale de la cripta Todo el tiempo exploto como dinamita Suelto una barra y todos me la gritan Y no encuentro el motivo por qué la agitan Pero sin embargo te encuentras contra en esta lactita Con esta latista Yo empecé a tirarte mientras que nunca me agrada todo tu freestyle No pasa nada va por sorpresa Tu mente es enemiga Por eso yo te corto la cabeza Trabajo de hormiga Ganando con la simpleza Vos estás pensando mucho Demasiado A mi me sale por naturaleza Eso es el rapper de los 90 Sonando en los sables Cortando tus cables No me digas que vos sos admirable Vos sos terrible Yo soy más grande Así me metí en la pista Negro vos no sos un artista Vos querés un poco de freestyle Yo no te entrego No doy esta pizca Ya vení a soplarme no podés contarme La verdad que me nombraste a los nombres de Lander Vos decides que yo soy escrito y vos brillante Más bien no así que sos terrible y yo brillante No entendés no podés contestarme Te hace falta mucho pa pegarle el parlante Porque por lo visto esto suele castarte Mientras que mi flow es pulido de diamante Para ese carbo yo lo reviento al instante Y la verdad es que este tono solo empieza a reventarte Yo creo que tu partitura Partitura con una sola Vas a matarte No entendés Vas a escaldarte Parece ese carbo Vuelta a darte Ante el tío Mufasa ¿Qué te pasa? Voy a ganarte No pasa nada No vas a ganarme Porque yo sí que sueno genuino Solo maté a Mufasa No busqué el oro Yo me convertí en platino Así lo hago Yo convertí tus panes y tu agua en vino Para que sepas quién vino Sepas que soy el padrino Soy el padrino Negro Estoy parado Diró pa' tu cien Es el disparo en el andén Comiste la manzana del Edén Yo se la vendí Preguntarle a quién Estoy parado Mirando a los presos No me digas de los pesos Yo sí que tengo más peso Tu material no es espeso ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Me despide! 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 ¡Me despide!